¡Ahhh! 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 ¡Y me voy otra vez! ¡Pero bueno, no es así! ¡El diablo! ¡No tiene la vida! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Mira! ¡Diablo! ¡Esta casa está con comida para acá! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí en esta casa? ¡Diablo! 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 ¿Qué es lo que te ha gustado en esta casa? ¿Cuál es tu lo que es? ¡Diablo! ¡Hazte la comida! ¿Qué comida? ¿Tú dejaste dinero? Yo no te estoy en cuarto ¿Tú no dejaste cuarto? ¡Agárra mi invitación! ¡No! ¡Agárra ahí! ¡Agárra mi invitación! ¡Deja tu baile! ¡Ahí! 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 ¡Toma! ¡Ahí tiene 50 pesos para que cocine! ¡Y luego ahora! ¡¿Quiere encontrar comida en esta casa?! ¡Venga! ¡Venga con tu buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva la comida cuando yo vuelvo ahorita! ¡Viva la comida que no tiene. ¡Viva la comida, mamá! ¡Viva la comida, mamá! ¡Viva la comida, mamá! ¡Viva la comida! ¡No se lo miren de esta casa! ¡No, no, no, no... ¡Viva la comida! ¿Con qué vamos a hacer la comida de ese hombre? Y no va a encontrar nada cuando venga Yo encuentro la hija en este barrio Porque este barrio no está como fluyendo Como tiene que fluir Porque la vaina no es así El diablo no tiene la vida ¿Tú ves que ya es una mujer mía? ¿Por qué? ¿Por qué te hizo? O yo hasta la mañana me tiré la fuente Y yo llegué ahorita Y no encuentro comida en la casa No sé cómo es eso Yo me dejé 50 pesos para que cocine Si no encuentro comida en la casa Un pescozo de edad lo tiene ¿Y 50 pesos no da para nada? Ay muchachos yo con 50 pesos voy a dar una chata ¿Tú te vas a dar una chata por ahí por acá? Claro que sí, ahora tú te vas a dar un poco ¿Y qué es lo que quieres te llevo hoy? Vamos vaya, ya sabía que estés aquí Me voy Maña, fúmalo por el lavado Y yo otra vez Oye la comida Oye la comida ¿Qué fue que pasó aquí? La comida dentro de la comida ¿Qué comida? Mira esos 50 pesos ahí que tú dejaste O sea que tú no recocineo No, que eso no da para nada ¿Cómo que no da para nada? Tú compraras una fuente de pan y tres libras de longaniza No, 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 no ¡Está bien la comida! ¡Qué comida! Mira en la comida ¡Venga! ¡Cabé en la espécie! ¡Cabé en la espécie! ¡No! ¡Cabé en la espécie! ¡Cabé en la espécie! ¡Cabé en la espécie! ¡Ven a mi vez porque tu tienes que cocinarme a mi cuando yo te diga porque si tu no me cocinas tu no me cocinas yo no voy a cocinar y me voy otra vez y tu tienes que reír y ya te reír Ya no, 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 no. oye es lo de la vida si aqui no se halla cocinado de fuego y yo salí Porque aquí voy a poner la sangre en el pecho y lo peco se oye Si, porque ya no tiene que pasar con mujer a mi Yo voy a salir de mi casa sin comer Y voy a llegar comiendo a mi casa Y trae sus 50 pesos y quiere comer té haciendo un viaje de comida O cuanta sus 50 personas va alto Yo quisiera saber si lo baño en el hierro No, tú regrese a la madre ¿Qué? Oye, tú me tienes la vida Ay, pero vete por abajo ¡Ajá! ¡Esta va a quedar! ¡Esta va a quedar! ¡Fue ti! ¡Ahí! ¡Que te boca! Estoy hablando contigo, que te boca ahí Fue a este día ¡Cuándo ya sale como me ven con la gente! Espérate Cuando ya sale como me ven con la gente Y tú tienes que ganar la comida Porque yo no sé A la hora en que voy a llegar Pero tú no tienes dinero ¡¿Dónde?! ¡Váyanse la boca! ¡Váyanse la boca! ¡Váyanse la boca! ¿Dónde está la comida? ¡Vuelve con lo mismo! ¡Que no da! ¡Que ¿Dónde está la comida?! ¡Ese dinero no da! ¡Ajá! ¡Ajá! No estoy hablando ¡Ichono! ¡Yo no maté a nadie muchacho! ¡Mira! 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 ¡Mira, no! ¡No empieza la mataste! ¡Eo! ¡Lo mataste! Oye! ¡Cuidado! ¡Por culpa del alcohol! ¡Má! ¡Mami!